Y ahora continuamos con la charla de Gerson Ruiz. Gerson es un desarrollador de software para la empresa Sucuri GoDaddy, contribuidor de la herramienta de seguridad que tienen creado para WordPress. La apasiona la informática, la apasiona la seguridad en sitios web y sobre todo la apasiona la cerveza artesanal. Gerson nos va a hablar del principio del mínimo privilegio, algo tan importante en la informática y de cómo nos puede ayudar a mantener nuestros sitios web o los de nuestros clientes seguros. Os dejo con Gerson, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Ruiz y es un honor para mí estar acá participando en la primer work en España. Hoy estoy aquí para hablarles del principio del mínimo privilegio, un principio que utilizamos con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana, pero que a veces se nos olvida un poquito en nuestra vida digital. Sobre todo a la hora de dar acceso a nuestros sitios web. Entonces, ¿para qué nos sirve este principio? Este principio nos sirve para colaborar de manera más segura, porque si algo tenemos que estar de acuerdo cuando tenemos un sitio web es que el riesgo de ser hackeado o comprometido nunca va a ser cero. De hecho, esto es algo en lo cual toda la comunidad en seguridad de sitios web está de acuerdo. Por eso se habla mucho de un término llamado defensa en capas, que lo que implica es poner múltiples capas de seguridad alrededor de tu sitio web para protegerlo de manera redundante. Puede ser utilizando hostings con funciones de seguridad, utilizando servicios de seguridad más especializados, o lo que más veo, plugins de seguridad para WordPress. El principio de mínimo privilegio también funciona como una capa de seguridad, a diferencia de los ejemplos anteriores, es que este es un autoservicio. Es decir, es algo que nosotros mismos tenemos que hacer por el bienestar de nuestro sitio web y el de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es el principio de mínimo privilegio? Este es un concepto que tiene dos partes. La primera es que para cada acción tenemos que utilizar la menor cantidad de privilegios posibles. Y la segunda parte es que hay que utilizar u otorgar estos privilegios por el tiempo que sea necesario y ni un segundo más. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana y luego de este ejemplo voy a trasladar este tema de regreso a WordPress. Imaginemos que tenemos una casa, nos acabamos de comprar una casa, tenemos un patio enorme y queremos tener un jardín. Contratamos un jardinero y entonces nos enfrentamos a una pregunta. ¿Cuánto acceso necesita este jardinero para realizar su trabajo de manera efectiva? Obviamente, este jardinero va a necesitar acceso al espacio físico donde va a estar ubicado el jardín, va a necesitar acceso a uno de los puertos de baño y solamente. ¿Qué no necesita el jardinero? No necesita acceso a dentro de la casa o a la puerta principal de la casa, ni a las oficinas, ni a los puertos. Es más, una vez que el jardinero termina su trabajo, le pagamos y se va. En el día a día no vemos este tipo de situaciones, no las identificamos como conceptos de seguridad, lo hacemos por sentido común, pero en realidad acá estamos aplicando el principio del mismo privilegio. Porque a nuestros jardineros le dimos los accesos necesarios para que hiciera su trabajo y nada más lo hicimos por el tiempo necesario. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con un sitio web? ¿Qué tiene que ver todo esto con WordPress? Ok. Cuando empezamos a colaborar con más personas en un proyecto web, creamos cuentas de usuarios y estas cuentas de usuarios vienen con privilegios. Estos privilegios pueden ser privilegios de administrador, privilegios de autor, de suscriptor, etc. Ya habíamos acordado de que el riesgo de ser comprometido cuando tenemos un sitio web jamás va a llegar a cero. Una vez que empezamos a agregar más colaboradores a nuestro proyecto, estamos haciendo totalmente lo contrario. Estamos agregando más riesgo a nuestro proyecto porque estamos cediendo parte del control que tenemos en nuestro sitio web WordPress. Por ejemplo, podemos estar colaborando con una persona que tienen conocimientos técnicos avanzados, que tienen muy buen cuidado de sus credenciales, o podemos estar colaborando con una persona que reutiliza sus contraseñas en todos los servicios que tiene. U otra persona todavía menos técnica que lo que hace es que cada servicio que tiene utiliza no solo la misma contraseña, sino que esta contraseña es, literal, contraseña 123. Eso está malísimo. Y el impacto de los roles solamente se vuelve evidente cuando las cosas empiecen a salir mal. Me refiero a que si la cuenta de uno de los administradores de un sitio web es comprometida, el atacante va a tener acceso a básicamente todas las funcionalidades de WordPress. Va a poder tanto crear más usuarios, redirigir el tráfico a través de un plugin hacia un sitio web de pornografía, instalar mineros de criptomonedas, en fin, las posibilidades son casi infinitas para este atacante. Por el contrario, si lograra vulnerar la cuenta de uno de los autores que nada más puede modificar su propio contenido, entonces va a haber un daño, sí, pero el riesgo va a ser mucho menor. Tenemos que estar claros y conscientes de que cada cuenta de usuario que tenemos dentro de WordPress es manejada por una persona y cuando nosotros creamos estas cuentas estamos confiando en esta persona dos veces, moralmente y técnicamente. Lo otro que no se nos puede olvidar es que a la hora de que una de nuestras cuentas es comprometida, el impacto negativo de este hack va a ser proporcional a los privilegios que tiene esta cuenta. ¿Se acuerdan ustedes de la película El todo por otro con Jim Carrey y Morgan Freeman? Cuando comienza la película el personaje principal tiene privilegios muy básicos, entonces el único daño que puede hacer es el de hacerse daño a sí mismo, está dañando su vida amorosa, está dañando su vida laboral, pero cuando conoce al personaje de Morgan Freeman sus privilegios se elevan y entonces puede ocasionar un caos más grande. No solo afecta su vida, también empieza a afectar la vida de las demás personas. Tenemos que confiar, pero también tenemos que verificar. Y estoy hablando de nosotros mismos. Yo sé que en esta conferencia hay muchísima gente con habilidades de seguridad muy buenas, pero no nos podemos quedar con que ok, creé este sitio web WordPress, seguramente lo hice bien. No, tenemos que hacer auditorías constantes para ver cuántos usuarios tenemos y qué permisos tiene cada usuario. Les digo esto porque a la hora de preparar el contenido de esta charla me pasó algo muy interesante y es que, bueno, tengo un sitio en el que estoy colaborando con un amigo mío, un diseñador gráfico excelente, de hecho es la persona que creó estas diapositivas y lo que estamos haciendo es creando bloques de Gutenberg. Él los diseña y yo escribo el código. Cuando yo termino de escribir el código, subo esto a un servidor de pruebas que tenemos y mi amigo viene y hace el trabajo de QA y empieza a probar estos bloques en diferentes condiciones. Pero bueno, por alguna razón cuando yo creé este proyecto lo agregue como un administrador. Básicamente lo que hice fue incrementar el riesgo, solo tenemos dos usuarios y entonces incrementé el riesgo de que las cosas salgan mal. ¿Por qué? Porque ahora los atacantes no solo tienen un usuario y administrador, tienen dos. Duplique el riesgo. Para el trabajo que mi amigo y mi socio está realizando en el sitio no necesitan los absolutos privilegios de administrador. Tiene que haber un rol dentro de WordPress mucho más básico que le permita hacer su trabajo de manera eficiente. Cuando yo creé el sitio, no me molesten buscar este rol. Entonces les hago una invitación a ustedes de que comiencen a hacer una auditoría desde su proyecto más importante hasta su proyecto más humilde y verifiquen cuántos usuarios tienen y qué roles tienen cada uno de sus usuarios. También lo último de los que les quiero hablar en esta charla es de que el principio del mismo privilegio no es algo exclusivo para WordPress. Es un principio de la informática que lo podemos utilizar con cualquier servicio que impacte directa o indirectamente con nuestro sitio web. Por ejemplo, podemos aplicar este principio con nuestro proveedor de hosting, proveedor de seguridad, proveedor de DNS, de CDN, etc. Yo sé que cuando colaboramos con más personas a veces nos encontramos con escenarios donde tenemos que compartir este tipo de acceso. Entonces, cuidemos nuestro sitio web de la misma manera que cuidamos nuestro espacio físico. No le damos las llaves de nuestra casa a cualquier persona. De la misma manera, no le demos las credenzales de acceso a nuestro sitio web, a nuestra propiedad digital, a cualquier persona. Seamos conscientes de lo que estamos compartiendo, de todos los accesos que compartimos con otras personas. Tenemos que confiar, pero también tenemos que verificar. Y bueno, he llegado al final de esta charla. Espero que haya sido algún tipo de beneficio para ustedes. Este es mi usuario de Twitter y estoy a disposición para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias y que disfruten el Work in España.